Los saludo con mucho gusto, miren quiero mostrarles como hicimos una rosca de reyes, muy buena porque ya la probamos. La rellenamos con mermelada de fresa y arándano, acompáñenos a prepararla. Esta masa la vamos a preparar con un kilo de harina de trigo, 200 gramos de mantequilla sin sal, 300 gramos de azúcar, 6 huevos chicos, y aquí una pizca de sal, una naranja, 3 cucharadas de levadura, media taza de leche tibia. Aquí vamos a colar la harina, es para que no lleve estas bolitas que se le hacen, para que se esponje más bonito, más suavecito lo que uno va a hacer. Sí, sale bien bonita la harina. Sí, mire, bien rápida. Bien rápida. Ahora le voy a poner el azúcar, también la voy a colar, para que las bolitas que tiene se queden en la coladura. Le voy a poner la levadura. Le voy a revolver todo lo seco. Aquí le voy a hacer un huequito, para poner la mantequilla. Aquí le pongo la mantequilla. Debe de ser suavecita, para poderse amasar bien aquí. Bien bonita. Y le pongo también los huevos, son 6 huevos. Si fueran, pero porque son chicos. Si fueran grandes, le pongo nomás 4. Pero, son 6. Una pizca de sal, le pongo bien poquita, nomás. Esto es nomás para que, refinir lo dulce. Empiezo a amasarle aquí, en el mero centro. Miren, está bien suavecita. Por eso, este, así pues se puede amasar bien bonito. Aquí, con las dos manos. Yo voy a rallar esta naranja, para ir poniéndole la cascarita aquí a esta harina. Y esto, pues le va a ayudar para que, de un muy buen sabor este pan. Y aparte, pues va a tener un olor bien bueno. Se le pone nada más la cascarita. Lo blanco esto ya no se le pone, porque esta cascarita, pues es lo bueno. Por eso nada más le voy a ir poniendo hasta de encima. Y ya lo voy a empezar a revolver. Poco a poquito. Yo le voy a poner la leche, que ya está tibia. Ahorita le voy a poner más. Lo ven y poniendo así por toda la lorita. Y yo amasando ahora. Por este lado. Sí. Pósela toda. No, sí. Sí, está bien. Le voy a poner poquita leche, porque todavía está dura la masa. A ver, con esta. Sí. Ahorita, si le falta, le ponemos más. Sí. Yo ahorita ya le voy a ayudar a amasar la masa. Pero le voy a poner primero poquita harina aquí a Lule, para que no se vaya a pegar. Le pusimos otra poquita más de leche. Y pues la harina va pidiendo lo que va ocupando de leche. Esta masa ya está, ya la voy a poner aquí en el plato para que, pues aquí repose un ratito. Le voy a poner poquita harina aquí para que no se vaya a pegar. Y ahorita que saque la masa. La voy a tapar y la voy a poner acá, junto a la chimenea que está calientito. Aquí está calientito porque le llega, pues, lo calientito del horno. Miren, ya está bien prendido ya, listo para ahorita poner ahí el pan. Bueno, pues aquí tenemos, con lo que vamos a adornar la rosca. Aquí tenemos cerezas. Y el dulce tradicional, que siempre, pues, no debe de faltar en la rosca. Estos son de frutas. Es ate. Si acuerdan ustedes en un, ya les hice un video de ate, de manzanillas. Que ya está, fui por la barranca, montaba los matos de manzanilla y corté manzanilla. Así vine y les hice el ate. Pues aquí hay ate de frutas. Y estos niñitos. Estos son los niñitos que van siempre escondidos en la rosca. Y, pues, ahí van tan escondidos que, pues, al que le toque, pues, ya saben que tiene que hacer. Y van bien escondiditos. Ahí se ponen los que uno quiera. Y a la rosca, pues, también le vamos a poner una costita que a mucha gente nos gusta ponerle. Y esto es lo que le vamos a poner. Son 150 gramos de harina de trigo. 150 gramos de azúcar glas. Y cocua, pues, esta ya es al gusto. 200 gramos de manteca vegetal. Pues, esta la repartimos con 100 y 100. Porque ahorita la vamos a ocupar así. Voy a revolver la harina con el azúcar. Y la voy a revolver. Para repartirla. Ya está bien revueltita. La voy a repartir la mitad para cada quillen. Ay, me mero. Que sea la mitad. Sí. ¿Cómo ves? Así. A ver. Déjame ser unir. ¿Dónde es más? ¿Está igual? Póngale otra poquita. Ahí, aquí. Así para que no te dé trabajo. Así. ¿Está bien? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues. Vamos a revolver. Pues, yo le voy a poner un poquito de coco. Esto le voy a poner bien poquito porque, pues, agarra mucho color. Yo, pues, ya le voy a poner aquí la manteca. Ya para irla revolviendo. Si le falta, le pongo más. Le pongo la manteca. Y amaso. Para que se haga la pasta. Bien bonita. Pues, esta pasta ya está. La voy a poner aquí en el plato. Aquí la voy a dejar. Para no calentarla más. Ya está también. Ya está. Y aquí la vamos a dejar. Para que esté reposando un ratito. Voy a engrasar esta charola. Porque ahora la voy a hacer en esta charola redonda. Vamos a rellenar la rosca. Pues, yo voy a hacer una mermelada de fresa y arándano. Y, pues, ya estoy cortando las fresas. Y esta charola ya está engrasada. Le voy a poner poquita harina. Pues, ya tengo aquí la masa. No la dejé mucho reposar. Porque, porque, nomás la dejé mientras que partía las frutas. Ya ni va a caber la mesa. Le voy a poner a los niñitos. Estos niñitos es muy buenos porque, porque este, pues, tiene su significado. Los niñitos. Más que, hay gente que dice, no, que no me sale un niñito. Que no quieren hacer los tamales. Pero, hay que ponerle muchos. Pues, si le sale un niñito, pues, es, va a tener muchas bendiciones. Porque, porque es bueno que, que le salgan niñitos. Ahora sí, ya los voy a ir tapando. Que queden bien tapaditos, que no se vean. Le estoy haciendo aquí, huequito, para ponerle la punta. Esta punta se la voy a poner allí. Y ya la voy a subir. Aquí le meto aquí adentro, le pongo la, la punta. Pues, ya vamos a adornar la rosca. Ya de esta pasta que ya habíamos preparado, pues, ya que vamos a ir cortando los pedacitos. Ya, 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 ya vamos a ir adornando la rosca. Se puede ir poniendo una poquita de harina. Que no se pegue la, 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 la pasta. Porque como es manteca, se, se calienta en las manos. Vamos a adornarla. Y la cereza. Sí, yo le voy poniendo esto. Así, muy bonito. Se me ven, va quedando bien adornadita, muy alegre. Con esos colores, se ve bien bonita. Así. Pues, ya está la rosca, ya la vamos a poner a coser. Así como la hombra ya está lista, pues, ahora sí a ponerla en el horno. ¿Te ayuda algo? Creo que así puede unir. ¿Sí? Sí. Ahora sí hay que esperar a que se cueza para que quede bien buena. Ya voy a empezar a hacer la mermelada. Miren, ya aquí tengo la casuela y aquí tengo lo que voy a ocupar. Le voy a poner el azúcar. Esta ya es a gusto, dependiendo, pues, del gusto de cada quien. Ya de, dependiendo de qué tan dulce les guste. Para que no se queme el azúcar, le voy a poner dos cucharaditas de agua. Ya le voy a poner también la fruta, la fresa que ya está aquí cortada. Y los arándanos, pues, esta va junta. Esta la voy a revolver bien aquí con el azúcar que ya le puse para que vaya soltando al jugo la fruta. Y sale moviendo para que se vaya cociendo y no se vaya a quemar. Esta fruta la estoy apachurrando así bien con este apachurrador de los frijoles, miren, para que quede bien desbaratadita. La mermelada ya está, ya la voy a quitar para que se vaya enfriando. Miren, el chocolate también ya lo tengo aquí cociendo. Ya casi está, también ya lo voy a quitar. Miren, la rosca ya está bien cocidita. Ya está bien buena, ya lista para ponernos a probarla. Y quedó chula de bonita. Y el pan cocido en el horno de leña, pues, se siente como más duelo. Pues, yo voy mientras estoy sirviendo el chocolate. Pues, ya tenemos aquí la rosca muy bonita. Y yo quiero, este, pues, mandarle un saludo al Dr. Dino y Dr. Abraham, porque son unas personas muy amables. Y pues, me vio y dijo que le mandara un saludo, por eso. Dije, bueno, pues, sí, está bien. Y, este, y pues, a todos, porque todos los que me miran, pues, los quiero mucho. Pues, ya vamos a partir esta rosca que ya está aquí lista. Miren, qué bonita nos quedó. La dejamos enfriar un poquito para que no se le vaya a quebrar esta pastita. Pero ya está lista, ahora sí ya la vamos a partir. A ver, yo voy a partir mi pedacito. Miren, hicimos mermelada para la rosca, para rellenarla. Pero, no, no le vamos a poner a toda, porque no a todos les gusta la mermelada. Y, y este, pues, se rellena bien bonito, se parte y se le pone en centro toda la mermelada. Pero, como no a todos les gusta, pues, entonces, cada quien a su pedacito y le va a poner su mermelada. Yo le voy a cortar este pedacito de aquí. Ya a este le voy a poner mermelada, porque miren, a esta no me le salió niñito. No me tocó. Pues, este, quien sabe, tenga niñito. Voy a partir acá, para que las boronitas se queden aquí. Pues, no, miren. Tiene un olor, pero sí muy bueno. Pero yo creí que no, vea, me había tocado niñito. Pues, sí, aquí está. Aquí está, aquí se asoma. Aquí lo voy a sacar. Fíjense. Se ve bonito, ¿verdad que sí? Pues, aquí para mí, porque es el niñito. Pues, ahora sí ya la vamos a probar. Miren, se ve buena, huele buena. Y, pues, está bien buena, porque es rosca. Los invitamos a que hagan esta rosca para sus niños. Pues, miren, quedó bien buena, bien doradita de abajo. Miren, qué bonita quedó. No se quemó. Y por acá, pues, también queda bien buena. Para que la compartan con sus niños y, pues, con toda su familia. Pueden rellenarla. Pues, sea de pasta, de cajeta o de lo que ustedes quieran. Se puede rellenar. Y, pues, queda muy buena. O así, pues, tradicional, ¿verdad? Que es así bien, bien adornada. Pero, como sea, es muy buena. Esta quedó tan buena que nomás probaron. Por eso, los invitamos a que las hagan. Y, pues, nos despidemos. Los queremos mucho. Hasta pronto, síganos mirando. Nosotros con ustedes, ustedes con nosotros. Y, pues, yo te los bendiga. Gracias.